Muy buenas noches tengan todos. Muchísimas gracias por su presencia aquí esta noche. Este es el primer Cineforum de nuestro año escolar 2021-2022 y como siempre intentamos iniciar con una película que sea considerada clásica. En esta ocasión vamos a tomar la película Sensatez y Sentimientos que es una adaptación de la novela homónima de Jane Austen y es una película de 1995. Cuando le calculamos la edad ya tiene 26 añitos entonces ya es una película que tanto por su contenido como por su edad la podemos considerar un clásico. Una película que fue muy bien recibida por la crítica, ganó muchos premios y muchas nominaciones. Así que aquí les dejo en manos de nuestro coordinador Lenin Paulino. Bienvenido Lenin, buenas noches. Se nos fue Lenin otra vez. No, no. Buenas noches. Bueno, insistirle en la disculpa porque un día que esperábamos con mucho entusiasmo retomar nuestro Cineforum en este año escolar 2021-2022 en el que nos hemos preparado para tener una programación diversas como está acostumbrado en este Cineforum y que toma en cuenta todas las formas artísticas. Me disculpan que estoy sin cámara e inconvenientes técnicos me impiden que me puedan apreciar, pero lo más importante es el diálogo que podamos generar y que ustedes también puedan participar. Como dijo Cecil, un clásico de la literatura inglesa muy particular. Este foro tiene muchas aristas comenzando con a entender la literatura de Jane Austen, así como el director, los actores, el guión. Creo que promete una noche muy interesante y que entre todos vamos a debatir sobre sobre ella. Quiero entrar en la parte de la música dentro de ese catálogo de grandes talentos que convergen en esta pieza, que algunos la han considerado obra maestra o una película excelente. Hablamos del director Patrick Doyle, que en inglés. Ang Lee. Ang Lee, sí. Ang Lee. Sí. El director se llama Ang Lee. Sí, no, el director musical. Estoy hablando del director musical que se ha especializado en música para cine, donde hace mucha referencia al clasicismo y al romanticismo inglés. De hecho, ha aprovechado algunas de las características de Wagner, sobre todo el leitmotiv que es muy frecuentes. Tiene mucha presencia en la pieza de esta película. Así que permítanme compartirle esta parte de la banda sonora, que es una de las cosas hermosísimas que tiene la película. Así que disfrútenla. Gracias. 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 Quintu, compartiste el sonido a través del equipo porque se oye un poco bajo. Eh, no, es bien, está bien bajito, sí, la grabación. Ok. Gracias. 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 iero, пес一下, porque está en el auto. Sí, voy a... Pero mira, ya tienes cámara. eh, te tengo que poner pin en esa otra entonces. Sí, voy. Ahora sí, ok. pero tiene el micrófono apagado Lenin, micrófono bueno, puedo entrar en otro equipo aquí estamos, una odisea bueno, escuchamos la pieza musical de Patrick Dolly la música es un elemento clave en la película, a veces es un contenido que en un momento casi podría competir con las actuaciones y que se extiende hasta los tráileres donde hay una canción muy conmovedora o sea, la película comienza con música y termina hasta en los tráileres donde se interpreta una de las piezas musicales más hermosas o sea, que hay que verla hasta el final la gente que no mira los tráileres se pierde esta parte tan importante y conmovedora así que nada Cecil, vamos a comenzar a continuar con el foro no sé si hablaron del director no, no hablamos del director bueno, yo creo que una de las decisiones más importantes que tiene la película fue la dirección del director esta película surge de la motivación de Emma Thompson que lee la novela y estuvo toda la vida enamorada de la historia se aventura a escribir el guión que de hecho fue una de las cosas que más se han saludado de la película porque logra respetar la historia pero hacer una propuesta desde el cine y esa decisión de convocar a Ang Lee fue genial porque es una persona que en su película ha trabajado esta parte de lo tradicional con lo moderno, con lo contemporáneo y con una lista de películas que lo consagraron ya en el momento en que lo contratan en el 95 para hacer la película tenía ya una trayectoria con varias películas como por ejemplo el banquete de boda también comer, beber y amar y la película que lo puso ya lo consagra que fue El tigre y el dragón donde en estas tres películas él habla de las tradiciones de Taiwán pero con una perspectiva muy contemporánea en lo que dice y cómo lo dice con los recursos sobre todo tecnológicos y contemporáneos creo que en esta película él se esmera haciendo uso de eso que ya le venía caracterizando y logra mostrarnos la época y yo creo que se adelanta a la época porque algo que sucede en la película es que nosotros nos sentimos parte de la historia estamos dentro de la historia no por la empatía que generamos como espectador sino porque hay un manejo de los planos de las coreografías de los movimientos de los personajes que a veces tú crees que te halan a la escena entonces esto es un invento de apreciación donde yo digo que él se adelanta y genera lo que es el cine experience lo que se está haciendo un poco con el 4D no quiero exagerar pero nos sentimos tan dentro de la película que yo en un momento me sentí dentro de este género tan nuevo dentro del cine entonces nada vamos a escuchar a ver quién abre un hilo tenemos aquí a Roberto a doña Tamara mucha gente apreciada y que esperábamos reencontrarlos en nuestro foro te voy a poner fuera de fuera de de grabación estuvimos conversando un poquito sobre un personaje que llamó la atención de algunas personas que era entendemos que era el primo de las muchachas un hombre como bastante desagradable por lo menos era el yerno de la señora casamentera por así llamarlo era el yerno de ella y entonces comentamos de la presencia un poco inexplicable de ese señor como qué papel jugaba etcétera no sé si tú quieres añadir algo a eso mira la película algo que recupera con con de manera muy pertinente de la novela es la ironía y la manera en que se burla de la sociedad los personajes cuando el director quiere poner el acento le exagera el perfil caricaturesco y vale mencionar los dos el hermano del pretendiente del enamorado como lo caricatura lo caricaturizan los dientes los movimientos las mismas mujeres los peinados esta señora que tú la estás describiendo de manera muy muy generosa el chisme el costilleo toda esta manera de él lo exagera para caricaturizar esa esa sociedad y estos personajes el o sea el esposo de esta mujer debía de estar a la misma altura de ella o sea en un momento que me pareció sumamente interesante estoy hablando no de la pregunta sino tratando de explicar el personaje a través de la esposa que en algún momento me pareció la película entra en un plano como de cuentos de hadas y ella me parece el hada madrina en algún momento y súper es perpéntica entonces este personaje es una conexión una conexión que él trata de mantenerlo coherente con la con la esposa creo que los personajes a veces confunden hay tantos movimientos entradas y salidas las relaciones de parentesco que ellas son hermanastra del que recibe la herencia pero entonces se va haciendo toda esta relación de parentesco que la esposa introduce su familia que tiene varios hermanos y la madre y entonces ahí se genera es lo que me pareció un poco confuso todas las relaciones que se establecen entre los diferentes personajes pero que al final los protagonistas los que van llevando a la historia están muy bien perfilados aproveché para hablar porque para mí y creo que es clave en la película ese personaje que tiene el papel generoso muy generoso de ayudarle a buscar marido porque como vimos tanto en las diferentes novelas de Jane Austen como en las otras películas recuerden que el año pasado pusimos orgullo y prejuicio van en la misma trayectoria y es que hay un tema autobiográfico con ella su hermana sobre todo en esta película ese detalle autobiográfico y de ella y su hermana le aporta mucho a la película como el tipo de familia que ella tuvo que eran una burguesía agraria inglesa que vivieron un poco todo esto incluso ese proceso que vivieron ella de no recibir la herencia en la vida real fue como la familia fue empobreciendo porque su papá era un pastor y en la medida que fue dejando de recibir recursos su estatus fue cambiando pero una de las grandes maravillas de la película es como hace un retrato de la época de manera muy elegante con mucho respeto y desde el punto de vista histórico y social también muy contundente a ver quien más quiere el personaje que te decía Cecil era el Mr. Palmer que hacía el papel era interpretado por el actor Hugh Laurie el de Dr. House que ella te estaba preguntando por él que él estaba casado te estaban preguntando por el bebé no sé si de esa parte correcto Cecil sí se me olvidó mencionarle que estuvimos ay perdón así creía que estaba muteada que estuvimos un poco confusas con el papel que jugaba el bebé que tuvo una breve aparición en la película entonces hay quienes opinaron que era una manera de demostrar como que ese señor el primo se había cuando tenían un matrimonio arreglado era un matrimonio sin amor ni siquiera el fruto de ese matrimonio era algo que lo entusiasmaba o sea de la manera en que él se relacionaba con el bebé era totalmente impersonal sí bueno es un yo pienso que gracias Alexandra que bueno que tú estás aquí y yo pienso que ese personaje lo mencionaron en un momento cuando las familias cuando ellas se mudan que llegan las familias esos primos a visitarlos que le dicen o tíos tíos le dicen que en algún momento van a ir porque van a ser el niño y es un primo lejano y como tú dices Cecilia es para contextualizar las diferentes tipos de relaciones que se dan sin embargo cuando ella enferma y que el médico dice que hay que mover al niño todos salen pero él está frío y le dice que cualquier ayuda que cualquier cualquier problema puede puede colaborarle pero tienen que irse o sea él sí va a la familia porque algo que sí queda claro en la película es el honor de la palabra y el compromiso social y todos estos matrimonios arreglados que que era muy natural sobre todo cuando hay dote de por medio y eso pasa en toda la sociedad donde la dote existe todavía en grupos africanos contemporáneos y en otras comunidades esa dote y ya hemos hablado en estos foros tanto en especias como en dinero es lo que determina las relaciones y los tipos de relaciones de de sexualidad que se dan en las comunidades y y bueno esta autora ha sido interpretada de mucha manera la novelista una parte de la de la crítica literaria tradicional que la acusa de conservadora mientras que la nueva corriente feminista miran en ella un discurso que habla de del tema de la educación que pasa con la educación de las mujeres en estos grupos de sociedades y de nuevo el antagonismo entre los dos personajes de las hermanas la sensatez y el sentimiento que ya lo vimos perfilado en orgullo y prejuicio cuando una es la razón y la otra es la emoción una la que se arriesga y la otra la que se sacrifica y y bueno ahí vemos esa confrontación entre ellas que siendo mujeres del campo respecto a una escena que es muy muy fuerte y contundente tengo dos manos levantadas vamos a dar participación cuando ella el chico se va donde donde las chicas londineses y ella le dice mírala cómo están vestidas como una campesina entonces estamos hablando de ese retrato que logra hacer el director y que nos dice si esto mismo no pasa actualmente lo que es el chisme social los rumores la discriminación la posición que se ocupa en la sociedad determinante para valorarte la ropa tú vales por cómo está vestido y esos aspectos placistas que es lo que hace el director ponernoslo en la cara y decirnos no tiene esto sentido no pasa esto hoy a nuestro alrededor pero he hablado mucho América doña América un placer qué bueno que usted está con nosotros en esta apertura buenas noches primero muy feliz de volvernos a encontrar y no me canso de felicitar estos espacios en cuanto a la película gracias eso para para mí en particular creo que el grupo nos llena de muchísima satisfacción si como ustedes lo han planteado esta película la veo como una conexión en el cine desde la literatura y como dos formas de expresar la realidad cobran vida y aparte de la música como lo escuchó Lenin es la fotografía y la escenografía en general y me parece que tienen un lenguaje extraordinario en esta película puesto que es esas escenas los que nos expresan la tristeza la lluvia y las lágrimas están miradas y el gran aguacero es un gran dolor conduce a la enfermedad a la angustia y probablemente el miedo hacia la muerte yo creo que esa fotografía y esa escenografía la habitación el médico ese tránsito expresa muchísima emoción acompañada de la música en esas escenas por otro lado ya en cuanto al propio contenido de la película obviamente se trata de la sociedad inglesa una sociedad muy estratificada desde el punto de vista social social a partir de la propiedad porque estamos hablando del que tiene y del que no tiene cuando el padre muere se acaba la estabilidad familiar porque pierde la propiedad desde el momento en que eso queda por testamento para el hijo mayor que es el hermanastro pero es un tema de la propia organización social porque el padre le pide que no abandone a sus hermanastras y a la madre y le insiste la madre de mis hijas es mi esposa es se va a quedar sola ayúdales él se compromete hay un compromiso moral y vuelve y toca la película un tema ético y moral lo que el padre le pide lo que él le responde y le promete pero como la realidad y qué es la realidad para él es la esposa y la esposa es la que le dice no, no, no usted está equivocado y le desbarata toda la promesa que es el discurso que es lo que él quería hacer pero la estabilidad de él depende de la mujer y hasta el final lo que ella le pida que es definitivamente dejarla como llamaríamos en la calle es decir las dejó sin piso sin piso real cuando van a la casa entonces van al campo y están en el campo está planteándonos no es necesariamente la sociedad inglesa una sociedad rural pero la ruralidad es muy aristocratizante se discrimina el que tiene y el que no tiene el que tiene casa el que tiene chalet el que tiene mansión el que tiene tierra el que tiene tierra con río el que tiene carroza el que tiene dinero en el banco el que viaja el que se recrea el que llega a Londres el que vive en Londres es decir es una novela con un contenido social muy rico y lo plantea de una manera muy muy suave muy elegante no hace grandes contrastes excepto en la relación amorosa hay donde se expresa todo porque al final la chica que se enamora bueno las dos hermanas que se enamoran profundamente su relación queda en el aire porque no tienen dinero y en la estructura social la familia que no quiere que el matrimonio se materialice simplemente lo desheredan le dejan sin dinero y sin dinero están obligados ellos a hacer lo que la familia quiere es decir es una estructura familiar muy eso se me ocurre aristocrática con valores donde el dinero es fundamental y se lo ve en la moda en la expresión que ya lo señalaron mira que vestido tiene es decir parecen como campesinas claro la que está vestida como campesinas porque no tiene dinero para tener el vestido de la sociedad urbana pero y además con mucho desprecio es decir hay una sociedad muy estratificada pero hay un personaje que a mí particularmente me llama la atención y es la joven que se acerca a la hermana es decir de su novio de lo que ella quería para que sea su confidente y allí veo la vi un poco ambivo porque uno no acaba de entender porque ella decidió plantearle un secreto para que le guardara o esta chica es muy hábil de tal suerte que como sabía o intuía viene el tema de la sensibilidad o la intuición de la mujer que su su novio su aspiración a esposo estaba enamorado de ella entonces ella o fue muy hábil o muy ingenua y parece que fue muy hábil cuando al baile cuenta todo y al final ella le promete porque ella quería ver cómo reacciona antes guardarle un secreto porque si a ella le guarda un secreto entonces ella podía quedarse con su novio es decir su futuro esposo en este punto en la película yo veo que está planteada las relaciones de amistad o de ahora se llama sororidad yo no sé cómo se llamaba antes pero son relaciones entre mujeres de solidaridad capaz de contarse sus cuitas guardar los secretos ayudarlas y ese ese esquema tal como está plantado en la película tenía un fundamento y el fundamento era la estabilidad económica de las mujeres de las familias normalmente sin fortuna y me quedo ahí porque realmente ya participo mucho muchísimas gracias gracias doña América siempre con sus comentarios muy muy atinados y sus reflexiones yo me quedo sí con diamela tiene la mano levantada y a xandra después de diamela ok yo yo comenté antes de tú entrar Lenin que a mí me resultó difícil realmente tantos tantos personajes accesorios tantas casas tantas mudanzas de aquí para llegar para acá que yo me perdía porque la la historia pero todos esos otros accesorios uno que a mí me llama la atención aparte de que doña América comentó la joven esa me pareció una actuación de ella buenísima la de la joven que parecía ingenua pero no se sabía si qué es lo que era ella lo hizo muy bien y era muy linda también lo que un personaje que a mí no me acabó de gustar ni la actuación ni el personaje era el famoso general el militar el coronel el coronel porque como que qué sé yo primero yo no entendía muy bien qué es lo que era él porque él tenía mucha plata tenía un castillo una cosa hermosa pero como que parece que había sido alguna herencia o algo no sé porque finalmente él como que a cada rato salía dando cosas haciendo cosas gastando y como que a él a mí nunca me llegó a gustar mucho él la verdad o sea que cuando se casó con la otra digo yo bueno en agradecimiento y eso pero como que nunca me gustó mucho y tampoco entendí de él el asunto de que él llevara la niña o sea la novia moribunda la ex novia moribunda él llevara a la niña a esa casa como de campo algo y como para que se la cuidaran y se la atendieran y yo no sé si eso realmente esa señora que a su vez tenía mucho dinero que era a su vez la pariente del vagabundo el otro el novio que entonces fue el que embarazó a esa muchacha ya como que yo no entiendo como realmente si era así en esa sociedad en ese tiempo si tú podías agarrar una niñita y llevarla a una casa para que te la criaran que no era una cosa porque no eran familia ni nada del general si estoy perdida con lo que tú estás diciendo de Amela pues imagínate tú lo perdida que estábamos todos o sea yo por lo menos el coronel yo no recuerdo nada de eso yo no sé si es que yo mira el coronel vamos con el coronel el coronel tenía una novia que los separaron una novia de toda la vida y él se quedó traumatizado y luego cuando apareció una cosa de repente que él le tenía un pasadilla y luego se va corriendo y nadie sabe por qué se va corriendo es porque una hija de esa no ex novia que murió y se la había dejado al tipo y el tipo entonces como que la ayudaron entonces la llevó a criar a una casa de campo y en esa casa de campo era que estaba el vagabundo novio de la otra de la de la de la de la Kate Winslet pero eso estaba bien enredado ahí sí pero Willoughby se llamaba el muchacho Willoughby bueno el muchacho era el papá de esa niña de la que llevó a criar el coronel sí bueno ese argumento él lo utiliza en el momento del duelo que está llevando Marían y él le confiesa esa historia para que para que Eleanor entendiera la personalidad de este hombre por el que su hermana estaba sufriendo y le hace este relato como una manera de que de ayudar al proceso y al mismo tiempo quedar conectado no sé si usted se refería Diamela al personaje o al actor al personaje o la actuación porque realmente la actuación a mí me pareció interesante de Alan Ritman que lo conocimos por bueno en varias películas en el perfume y en Harry Potter y en esta película yo lo sentí mucho más más realizado como actor aunque en la gran mayoría de los hombres las actuaciones estuvieron muy por debajo de las mujeres sobre todo con con Emma Thompson y que Willis pero realmente el personaje tiene coherencia y y sí coincido con ustedes ya lo dije con usted de que tantos actores tantas relaciones familiares confunden y las historias van pasando de manera muy secuenciada porque la historia que cuenta es una historia que parece más larga que lo que cuenta porque el tiempo de la historia no es tan largo es desde la muerte del padre hasta el casamiento de la chica y y ese tema de las mudanzas que decía Cecil en el caso de Doña América que hablaba de la diferencia campo-ciudad estaban los niveles lo mismo que los niveles de pobreza que hay en Londres en la ciudad están en esos niveles que se dan en esa burguesía lo que es la burguesía que tenían esos palacetes miren que ellos distinguían entre el chalé y y esa grande mansión en la que vivían ellas bajaron de estatus porque se iban a vivir a un chalé que estaba por debajo de esa grande mansión en la que vivían respecto al tema de 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 los niños recuerde de Amela que todavía aquí hasta hace poco el tema de adoptar de tener niños era muy muy informal o sea aquí una gente unas mujeres dejaban unos niños en los hospitales y un médico una enfermera cualquier persona se lo llevaba buscaba una forma y le hacía papel eso no es muy de muy atrás y y bueno todo el tema de las nodrizas a propósito de que de este actor Alan Rickman estuvo en el perfume la película de perfume donde las nodrizas tenían un papel muy muy importante cantidades de muerte por parto recuerden era muy común la muerte por parto y esos niños huérfanos se le buscaba almas generosas que lo que lo acogieran o sea que era muy normal y como él dijo él estaba tratando de resolver algo pendiente que tenía con esa novia donde él le falló y decía después que ella muera yo no le voy a fallar tengo que buscar la manera y se hizo una especie de tutor porque miren que él relató cuando la niña se pierde se desaparece que él pierde el contacto y después la encuentra embarazada de este tunante de este señor Alexandra tenía la mano levantada y también tengo a Perla no te preocupes Ashley perdón Ashley bueno buenas noches yo iba a hablar entonces de la situación del coronel y Marian para mí es aclaro el coronel está para contribuir a ese triángulo amoroso que también es tan típico de esas novelas de Jane Austen pero claro al coronel le duele mucho más la relación de Marian y Willoughby por lo que Willoughby le ha hecho a esa hija de él pero entonces al final que bueno ella termina casándose con el coronel me hizo pensar en realidad ella se casó por amor obviamente tal vez tomó obviamente una decisión más racional yo creo que aquí también tal vez por eso es que el título de la película es interesante sensatez y sensibilidad porque yo creo que esas dos hermanas al final terminan vamos a decir pues haciéndose mucho más entre ellas y Marian termina tal vez casándose bueno tomando esa decisión perdón desde la practicidad lo lo pragmático entonces tal vez Emma Thompson se vuelve o sea Eleanor se vuelve pues más abierta al amor pero a mí me interesó mucho eso de la decisión de Marianne de casarse con el coronel yo siento que ella quiere al Willowby tal vez en el fondo pero es interesante porque también muestra que el amor también puede ser una puede ser una decisión algo que se toma con sensatez y bueno yo creo que eso fue una de las cosas que me gustó de la película como ese como esa esa duda que queda por así decirlo bueno aquí yo creo que la película hace un guiño algo que es muy recurrente en la literatura que viene desde el Quijote Sancho la fórmula Sancho Quijote de la locura la locura y la cordura y la directora lo maneja de manera excelente y expresado sobre todo a través de sentimientos más que más que de hechos y como tú dices hay un punto de evolución en los personajes y fue muy bonito esa escena donde donde ella prácticamente se sinceran y y sacan pequeños detalles que que tenían de ella incluso la manera en que Marianne decía si él me amó ojalá que esté sufriendo una parte de lo que yo estoy sufriendo y sería mucho exactamente y le dice y mucho es lo que tú estás sintiendo refiriéndose a él y no el man tonso le dice y mucho es lo que tú estás sintiendo entonces mientras se miraban en el otro generaban empatía entre ella misma y en ningún momento esas crisis puso en peligro el amor que había entre ellas como hermanas y miren como un cuento de hadas en una escena y me gustaría que habláramos de las escenas porque hay varias escenas que ellos se nos tocaron de manera diferente cuando se ve esa esa carroza que que ella llegan con ese aire de cenicienta a esa gran a esa gran gran fiesta o sea ella tenía un proyecto tú hablabas de de la de la acomodación de sus sentimientos respecto al coronel pero creo que fue un proceso de esa parte de razón y había mucho de razón en toda esta forma de decidir los casamientos claro porque lo primero era que el matrimonio le garantizara el estatus y no y no involucionar económicamente claro y y llegó un momento que que se habló en la película de que en ese contexto donde ella estaba no había suficientes opciones para ella encontrar matrimonio y lo otro es el tiempo el tiempo de casarse en un momento la cuñada le dice hablando con con el con el con el hermano le dice no a a Mariana le va a pasar lo mismo que a Eleanor ella no va a encontrar ningún partido se va a quedar solterona como Eleanor ya a Eleanor se le estaba pasando el tiempo de casarse igual que al coronel o sea ya eran añosos ambos pero mira que hay un cruce Eleanor se casa con uno que aparentemente es más joven sin embargo Mariana se casa con el coronel que es mucho mayor que ella entonces es un pero en ese proceso amoroso ya lo vimos el año pasado en otras películas esa relación con parejas de diferentes edades ella parte primero de una admiración hay una admiración y hay un agradecimiento y el agradecimiento comienza cuando ella comienza sale de la crisis de salud y él se va a retirar y ella le da las gracias entonces en el amor generalmente entra por los ojos dicen que le gusta la persona pero después entra entra la razón entra tiene mucho que ver con la admiración el respeto y él se había ganado el respeto de la familia bien Alexandra con respecto a la pregunta de Chicona porque me encantó el punto de vista de la señora Bastidas mi 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 punto de vista del amor del coronel el amor es diferente hay un amor pasional que se viene y se va rápido pero hay un un amor más maduro y en realidad cuando tú tú ves el amor es una decisión porque yo lo veo como un paralelo entre un amor sabio que va creciendo con el tiempo porque el amor es como una planta es una semilla que tú le vas echando agua y la matita va creciendo eso es el amor y el amor es una decisión porque te casas porque decidí amar a esta persona y estar con esta persona para siempre pero hay un amor pasional que así como llegas rápido que llega de repente apasionado la locura a sí mismo se esfuma entonces cuando hay una herida en el corazón es lo que yo veo humildemente que la guionista lo hizo de una manera majestuosa a mi entender y a mi punto de vista es que demuestra la diferente manera de amar y como realmente ella fue sabia y sensata y vio el amor porque él al principio le impresionó pero luego vino una pasión que fue momentánea pero ella se impresionó con el coronel ella lo veía distinguido yo estoy con Lenny lo veía admirado y lo veía también otra otra esencia pero en realidad ella amaba todo lo que envolvía al coronel así es mi tú me corrige Lenny pero ese es mi punto de vista de manera en que Emma Thompson puso en el guion la diferente manera de amar no perder a su compromiso ella lo quería agarrar como sea y comprometer a Miss Dashwood a que en realidad él está comprometido él tiene que cumplir otra vez muestra en la película la palabra el honor a cumplirlo por compromiso y era una manera de manipular la situación de Miss Dashwood pero luego se enamora con el que se fue con el dinero que fue Robert brevemente porque no quiero interrumpir ya que soy nueva en el asunto me encuentro también que de la manera espectacular que ella que ella te hace un 3D version de experiencia con la película es que con las fotografías espectaculares cinematográficas y una vestimenta de ensueño y un guion que te enamora porque lo puso de un punto de vista hermoso te hace ser como parte de esa historia y humildamente yo le encuentro 7 estrellas en cuanto al guion escenografía vestuario y producción se refiere las escenografías están impecablemente stunning y nada no quiero interrumpir más pero básicamente quería como porque me encantó el punto de vista de la señora Bastidas me encantó la señora Genao como le preocupaba esa escena del bebé y de cómo en realidad qué hacía ella en esa casa en un momento de la historia Miss Dashwood la hermana mayor le pide de favor al coronel porque sabía que era un hombre también noble y que era le gustaba ayudar de favor que su hermana estaba muy mal que la sacaran de esa casa y fue la manera de trasladarla sacarla rápido de Londres para esa vivienda y ahí es que se desenlaza todo lo que pasó y sigue no interrumpo más y disculpen no gracias por tus aportes Alexandra Alexandra la necesitamos aquí en este cine de ahora para siempre que se quede muy bien bienvenida gracias bueno y no y sumando a lo que dice Alexandra y que ya hemos corroborado todos es una película muy muy bien cuidada todos los detalles a mí particularmente los peinados me fascinaron los diseños se veía que eran diseños pensados para la película y para cada uno de los personajes y el director lo resaltaba y esta suma de detalles los estampados de los textiles la escenografía el mobiliario tuve un poco de conflicto con las pinturas con las obras de arte pienso que el guiño la mirada debió de tocar un punto porque estamos hablando de una época muy importante del arte inglés incluso la época en que comienzan a abrir los museos en Londres y ese periodo georgiano tanto para la arquitectura como para la pintura la música fue muy muy importante y la pintura en todos esos palacios a diferencia de la otra película que si entraban en detalles con la colección solo solo aparecían no sé si es un poco ego de de artista que me hubiese gustado verlo Cecil tengo la canción aquí no sé si no tengo más manos levantadas si para ir acercándonos al final compartimos un poco la canción para matizar el diálogo ¿qué te parece? Sí, adelante y y así retomamos la canción se llama El Sueño pero déjame no le di a dame un minutico para compartir si tú me pongas como host Cecil déjame ver dame un momento ni siquiera me aparece que no aparezco como Lenny ya está bien ya estás ya estás como co-host gracias gracias Gracias. 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 Bien, dejo de compartir. No sé si hacemos una ronda de escena. Yo, entre diferentes escenas muy contundente, me quedo con la entrada de la boda, que mezcla un poco de las tradiciones, recoge visualmente todas las tradiciones, la participación de los niños, y esa escena cuando él comienza a pedirle que tire la moneda, él tira un paquete y después vuelve y tira otro paquete y otro tercer paquete de moneda. Era como diciéndole a la comunidad que ella no solo se estaba casando enamorada, sino que se estaba casando con una persona que le garantizaba estabilidad económica. Y me llamó mucho la atención el interés del director en mostrar en la boda el cementerio, que era tradición que los cementerios estuvieran en los alrededores de la iglesia, pero por qué el director lo destaca y en un momento se ve como la celebración entre las tumbas. Fue un detalle final que me puso a pensar y que no solo daba el dato de la relación iglesia-cementerio, sino de que la boda se mezclaba con esta parte. A ver si alguien más quiere, ya acercándonos al final, Cecil, compartir alguna escena. A mí me gustó la escena que yo consideré como comedia, como un toque de comedia. Y es cuando el hermano, el hermanastro, empieza a decidir cuánto dinero les va a dar y empieza a decir mil quinientas liras. Pero después lo baja mil, después lo baja quinientas, después lo baja quinientas al año y va bajándolo todos los días o cada momento que lo va pensando le va bajando más y más. Y la mujer enchinchando para que siga bajándolo. Para mí eso fue un toque de comedia. Y pienso que él en el fondo cree que él está siendo una persona noble, ayudando a sus hermanas cuando la estaba dejando en la calle, ¿no? En la calle. Y le invaden la casa y le obligan a mudarse, le traen invitados, o sea. A mí me hubiera gustado añadir ahorita también, cuando se habló del personaje del coronel. El coronel no era un personaje carismático. Él no era ni joven ni buen mozo, pero era un hombre noble, bueno, honesto, que aguantó con bastante estoicismo la presencia de Willoughby y la infatuación que tuvo Marianne con Willoughby ante sus ojos, como él pasó a un segundo plano. Y sin embargo, siguió siendo un hombre noble que las continuó protegiendo y ayudando. Entonces, yo entiendo que finalmente no es solo que triunfó la razón en Marianne, sino también que él llegó a ganarse su corazón con la protección que él le ofrecía. O sea, él le demostró a ella que él podía ser una persona confiable, que iba a estar con ella, que no la iba a dejar por cualquier cosa, que tenía palabra. Entonces, yo entiendo que eso también pesó. Eso también pesó en ese corazón al final. Alexandra tiene la mano levantada. Y lo pone como, para no perder el hilo, te damos el paso ahora, Alexandra. Lo pone como un hombre resignado. Y eso era una de las cosas que Marianne le cuestionaba. Le decía, entonces, tú te resignas, tú te conformas con que nos quedemos como estamos. Y era de las cosas que yo pensaba que no iban a hacer que progresara esa relación y que, sin embargo, todo el tiempo se mostró sincero. Incluso cuando fue a preguntar de viva voz si ella tenía esa relación que se rumoraba. Y al final le dijo que le deseaba que fuera feliz y a él que la cuidara, que pudiera cuidarla y protegerla. ¿Axandra? Pero a mí me encantaron muchas escenas. Me uno contigo con la de la última escena. A mí me encantó. La de la boda me fascinó. Sobre todo porque veo que la película está llena de comparaciones y paralelos. Él hace un paralelo en el final. Yo también me chocó mucho el cementerio, pero vi un paralelo entre lo que es la vida y la muerte. La felicidad y la tristeza. Me encantó la escena del campo. Cómo ellos se unían, pero era un chisme continuo. Pero me encantaba la fotografía, esa escena con esos vestuarios y cómo el compartir, el disfrutar de la grama, de la brisa y ver el bello paisaje. Eso a mí me encantó. Pero también, como dice Cecil, del coronel, me encantó el punto de vista de Cecil. No era un hombre o hermoso que tú dijeras, wow, ese hombre es un partido. Pero sí era un partido por dentro, que te muestra la belleza que hay por dentro. Me encantó Willower en los poemas a ella. Pero cuando se lo leyó él, era con una firmeza y madurez y con una dulzura y templanza y seguridad que era lo que ella necesitaba. Seguridad de una pareja, una protección que ella no tenía porque se le fue el papá, que era el proveedor y el que las protegía. Ellas se quedan, hay un paralelo también entre la riqueza y la pobreza. Abundancia y en que no tenían un chele para comer porque no podían ni comer carne. Cada día más la comida la bajaban para economizar. Entonces, me encantan los paralelos que ella usa porque en realidad hasta el día de hoy da pena, pero en alguna sociedad incluso nosotros mismos lo tenemos. Claro, ha disminuido porque los tiempos cambian, pero existe, hay una diferencia. Y en realidad te hace ver que en realidad la belleza es amar sin límites, sin prejuicios, sin simplemente amar y creer que hay una persona, hay una pareja, hay un amor que en realidad es tu protector, es tu confidente, es tu amigo y es una persona que en realidad está hecha para ti. Me encantó, la aplaudo porque en realidad el guión, insisto, está hecho de un punto de vista bello y por eso nos meten una experiencia cinematográfica sin igual. y ya yo no voy a interrumpir más, señores. Me despido, disculpen. Bien, qué bueno que estamos hablando de amor, Alexandra, porque hay detractores de la película que dicen que es predecible, pero bueno, ¿cómo no va a ser predecible? Está inspirada en una película y recuperé una frase de Ortega, ya sé que dice que las personas que huyen a hablar de amor para no pecar de banales no son precisamente las más profundas. Entonces, estamos hablando de cómo la película, el director, los actores ponen en escena una historia de amor que tiene un contexto social, político, ideológico y que se ha mostrado de manera muy exquisita. Doña América. Sí, motivada por la emoción respecto de la reflexión del amor. En mi perspectiva, lo que yo veo en la película es que la noción que hoy tenemos del amor es una noción histórica también. Y en la película está planteado cómo se concebía el amor en ese momento, cómo se lo expresaba, cómo se lo manifestaba. Yo intuyo que en el siglo XXI todo este fenómeno, para llamarlo de alguna manera, o el concepto o la noción del amor ha cambiado de manera radical y cambia de manera definitiva la posición que tiene la mujer frente a las relaciones familiares y sociales y laborales. Entonces, no podemos ver o no podríamos entender el amor desde nuestra mirada, sino lo que nos está forzando es entender el amor en ese contexto histórico y social. Estamos hablando de una sociedad donde no ha desarrollado todo lo que ahora se llama el mercado, el capitalismo. Es una sociedad muy feudal, es una sociedad bastante campesina o rural, creo que el término sería rural. ¿Dónde además se plantea cuál es la función de estos hombres de clase media alta, quizás nobles? Porque ¿qué es la nobleza? ¿Qué son los títulos? Está vinculada a la cantidad de la propiedad. Ya mencionamos antes lo de la vivienda, pero hay que mencionar la extensión de la tierra y si es una tierra con ríos o no, si tiene bosques o no, si tiene caminos o no. Entonces, si tiene animales o no tiene. ¿Cuál es el oficio, entre comillas, de los hombres? Eran dos fundamentales. O aceptaban las herencias y las condiciones de la familia, o entraban en la milicia, o entraban a ser predicadores de la iglesia anglicana que les permite tener familia, pero que les garantiza vivienda y estabilidad económica. Entonces, son hombres donde no tenían otra cosa que hacer, sino o aceptar las condiciones de la familia, que era no trabajar, pero aprovechar de la fortuna, o si eran independientes o querían ser independientes, tenían que aceptar una parroquia, que era aceptar una iglesia, o ingresar en la milicia, es decir, ser militares de cualquier arma, ya sea ejército, naval o la caballería o la infantería, lo que se llamara. Pero tenían que ser, es decir, es una sociedad sin mucha perspectiva, porque no son personas que van a ser profesores, ser veros, obreros, no, 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 no. Ellos están destinados para otra función. O son predicadores tienen la película y la escena que es maravillosa de la iglesia y el predicador. Es decir, ahí es donde la vida espiritual de la sociedad rural se expresa con muchísima sensibilidad. Y la niña espera que el novio le pida a su hermana allí, que se arrodille además. Es decir, hay toda una simbología en el diálogo y en la expresión de la niña y la reacción de la mamá. Es decir, el rol de la iglesia. No vemos el rol de la milicia, pero en el diálogo sí. Él dice, ¿y qué voy a hacer ahora? O si yo acepto ser militar, pero entonces hay la versión del capitán, el capitán que dice, yo tuve una novia y yo la amaba y ella se fue con un militar. Y después este joven, este joven sinvergüenza, en nuestro lenguaje ahora llamaríamos así, este sinvergüenza. Entonces la embarazó después a la que fue su hija, porque era la hija de la novia que se fue con un militar. Es decir, nos ha planteado esa red muy compleja de relaciones humanas y amorosas que son completamente diferentes. Eso es lo que yo incluyo a la realidad actual donde el papel de la mujer ha cambiado y la noción del amor que debe tener la joven de ahora. No es la noción del amor ni de finales del siglo XX ni de mediados del XX menos del siglo XIX. Es decir, ahora mirar, hay que mirar con otros ojos. Y ahí viene el valor de la literatura, porque también nos pone en contexto lo que la sociedad actual ha superado. Muchísimas gracias, doña América. Indiscutiblemente hay un libro de Marvin Harris sobre la sociedad contemporánea norteamericana, donde elabora una tesis sobre eso que usted plantea, el amor histórico y cómo evoluciona el amor, sobre todo dentro de las estructuras económicas. O sea, cuántos cambios se dieron en la manera de hombre y mujer relacionarse cuando la mujer entiende dos aspectos. Primero, que el sexo se puede tener por placer, no por un compromiso social establecido en su rol dentro del matrimonio. Y lo otro, que no necesariamente las relaciones sexuales y el amor es para procrear, para tener hijos. Y el otro elemento es cuando la mujer tiene que dejar el hogar y salir a trabajar. Y esos factores los vamos a ver en la medida en que los cambios sociales, económicos y culturales se van dando. Se van dando cambios en la manera de expresar, de sentir y de negociar el amor, porque indiscutiblemente hay muchas negociaciones. El otro tema es entender desde la cultura inglesa el papel de las iglesias y los líderes de la iglesia, sobre todo nosotros dentro de un contexto católico, ver a los pastores lidiando con pasiones, con decisiones de pareja, en el proceso incluso en que están encontrando un lugar en el que hacer su pastorado, su trabajo de fe y religioso. Muchísimas gracias, doña América. Cecil, yo pienso que hemos agotado puntos muy importantes de la película. Bueno, antes de despedirnos, a mí me gustaría mostrarles las actividades que tenemos para esta semana. Entonces permítanme compartirles pantalla. Bien. Mañana miércoles tenemos al arquitecto Jordi Massalles con nosotros. Jordi es una persona conocida no solo por ser un gran arquitecto, sino también por ser un gran músico. Y tiene una pasión específicamente por la música del jazz, el tipo de música del jazz. Y mañana pues nos va a compartir sus opiniones sobre el jazz y la improvisación. Eso es mañana a las siete y media, como siempre libre de costo por Zoom. Ok. El jueves tenemos un conversatorio sobre un documental de este año en Netflix. Es un documental bastante nuevo que está en Netflix. Se llama Los límites de nuestro planeta. Una mirada científica. Y vamos a tener a los biólogos Adolf Gotchak y a Marcos Rodríguez comentándola. No es imprescindible que vean el documental. Sin embargo, es altamente recomendado que lo vean porque eso les permite a ustedes tener una opinión mejor formada y poder quizás rebatir o aportar a lo que se esté hablando en el conversatorio. Entonces, este documental está en Netflix. No es un cineforum. O sea, no vamos realmente a hablar sobre los aspectos cinematográficos, sino realmente sobre el contenido de la idea que ellos están informando en este documental. Hubo una persona que me preguntó que por qué nosotros tratábamos tanto este tema sobre el medio ambiente, sobre las cosas que están pasando en el planeta, sobre los peligros del calentamiento global. Y es que no nos podemos cansar de hacerlo porque es nuestra labor como educadores es que tratar de formar una conciencia sobre este tema y ver si logramos generar un cambio en la sociedad. Así que los invitamos de verdad a participar. Y como siempre trato de anunciarles la película de la semana que viene, la semana que viene vamos a tener una película uruguaya. Es una trágica comedia de pocas palabras y se llama Whisky. Una película que ganó muchos premios y muchas nominaciones, entre ellos un premio Goya que viene a ser el equivalente a un Oscar en otras premiaciones. Así que los invitamos a compartir con nosotros a ver esta película que también está en Netflix. Es para mayores de 13 años. El documental que les mencioné ahorita dice para mayores de 7 años. O sea, básicamente no tiene ninguna restricción, ¿verdad? Sino simplemente que sean niños lo suficientemente grandes para entender los temas que se van a tratar. Entonces, no me queda más que agradecerles su participación esta noche. A las personas que son nuevas aquí, como Alexandra, decirles que pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, como Centro Cultural Baveque. Que todas nuestras actividades luego las subimos ya grabadas a YouTube. Y que tenemos un canal que se llama así mismo, Centro Cultural Baveque. Y que si alguno de ustedes no está recibiendo correos, pueden dejármelo escrito aquí, su correo o su número de WhatsApp, como prefieran recibir. Así que muchísimas gracias. Que tengan una bonita noche. Y gracias por estar de nuevo con nosotros y apoyarnos. Gracias, Lenín. Buenas noches. Gracias, Cecil. Y gracias a todos y a todas las que nos acompañaron. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Cecil y Lenín. Y a todos. Buenas. Y muchas gracias de ver dos nuevas jóvenes aquí, Alexandra y Ashley Chicone. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. Excelente actividad. Me encantó. Mañana. Te esperamos de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. Voy cerrando grabación. Maravilloso. Maravilloso estuvo todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar. Gracias, Cecil. Buenas noches.